Gracias. Bueno, les contamos que en el móvil nadie estuvo charlando con Oscar Esteves y Cecilia Caballero-Gesque acerca del estreno de Amores Pendientes. Es una comedia romántica uruguaya. Vamos a hablar de la película Amores Pendientes y estamos con Oscar Esteves, el director, y con Cecilia Caballero, una de las actrices. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Desayunos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos. ¿Cómo fue todo el proyecto de hacer una película en Uruguay, con todas las dificultades también que tiene a veces hacer cine acá en nuestro país? Y como siempre puede tornarse dificultoso hacer cine, este proyecto está hecho por un grupo de amigos que lo abordó con mucho amor y entonces fue muy gratificante. Se extendió un poco en el tiempo porque, bueno, conseguir fondos para finalización y todo ese tipo de cosas llevaron su tiempo, pero si bien el proceso fue largo, fue muy hermoso. El rodaje se disfrutó un montón. ¿Cómo fue cuando te llegó la propuesta y qué fue lo primero que pensaste cuando leíste el guión y viste a Carla, tu personaje? Yo disfruté muchísimo de mi personaje y de mi vínculo con mi amiga, la flaca, que es el personaje que hace Gaby Rosselló. Y bueno, y con... Y con Amanda. Y sí, con Amanda. Nos divertimos muchísimo en esos rodajes. Y también con el personaje que hace Fer de Anessi, que, bueno, teníamos como algo ahí que había pasado y fue muy disfrutable todo. Bueno, ¿cómo es la expectativa de cara al estreno y cómo es para el director estar ahí pendiente de la respuesta del público? Mirá, en este tipo de película es muy importante. Es una comedia romántica que habla sobre el amor. Y la película ya estuvo en algunos festivales y he tenido la oportunidad de compartir sala con público que no conocía. Y uno está muy expectante de si funcionan las cosas que el guión y las actuaciones prevén que funcionen. Las partes de humor, las partes que uno se sensibiliza y ese tipo de cosas. Entonces uno está mirando como la pantalla y la gente. Por ahora viene funcionando muy bien. Y la expectativa es que la gente vaya al cine y después funcione el boca a boca. Nosotros confiamos en que la gente va a ir o va a empatizar. Se va a enamorar de la película, que es una de las cosas que propone. Se va a ir pensando en aquellas historias pendientes que tiene. ¿Quién no tiene una historia pendiente, verdad? Con alguien que nunca le dijo. Te deja reflexionando. Yo ya la vi. Claro. O sea, todos tenemos alguna cosita que en su momento no dijimos, no nos animamos. Bueno, ¿cuándo se estrena la película y dónde se puede ver? Se estrena el 18 de mayo. Se puede ver en Movie, en Live. En Live va a estar en Movie Shopping Center, en Live va a estar en 21 y en el Alfa y Beta. En la Sala B de la Nelly Goitinho y en Cinemateca Uruguaya. Bueno, muchísimas gracias a los dos y que sea un éxito. Gracias. Muchas gracias.